Bueno, hay historias particulares, especiales, y casualmente hoy por la mañana estuvimos en el Museo del Kempes, que es un lugar, la verdad, maravilloso para recorrer, porque va a ser la noche de los museos. Ahí uno encuentra absolutamente de todo, de talleres de Belgrano, de la selección argentina, de la inauguración del Kempes, de cuestiones vinculadas a Río Cuarto, de pedazos del autotrol del viejo cártel que están puestos allí de manera muy particular. En particular, camisetas como la de Winsubier, por ejemplo, de la final del Mundial 78, ganada por la Cato Oviedo, Pío Joló Pescado, ganado un montón de cosas, pero la nota va por ahí, pero no va por ahí lo que vamos a escuchar en un ratito nomás. Se trata de un río cuartense, de Leandro Fowler, quien es un eximio coleccionista de camisetas de fútbol. Y cuando lo digo así, lo digo en el más amplio de los sentidos. Tiene reliquias que cualquiera pagaría, bueno, fortunas por lo que valen, por lo que valen, por lo que es una camiseta, por quien la usó, por la manera, por los detalles, por un montón de situaciones que hacen que la historia de este río cuartense que vive en Córdoba sea tan pero tan particular. Nos encontramos en un café para hacer la nota y dicen, les voy a llevar una camiseta para que vean diferentes cuestiones. No voy a spoilear de qué se trata, sino dejo que ustedes lo vean y compartamos lo que dice Leandro, que saben que tiene muchísimas camisetas, pero de las buenas, de las buenas, de las que valen un montón, no solo de lo económico, sino también de lo efectivo y para la historia del fútbol. Lo escuchamos. Esto que tenemos acá, que me anima a tocar, es como tocar un manto sagrado, no solo por los colores al cual soy afecto, sino por quien la porto, ¿no? Y contanos un poquito de esa historia. Bueno, esta... Año 81. Año 81. Posiblemente en la gira del 82, antes de que Maradona se vaya a jugar al Barcelona, se usó esta camiseta en alguno de esos partidos. Gira Japón, porque es manga larga, ¿no? Sí, gira Japón, por tu manga larga, por el cuello, también nosotros observamos muchos de esos detalles. Bueno, el talle era este, el que usaba él, y el número es de la época. El número de Felpa, que es una locura, ¿no? Bueno, hay camisetas de estas sin número, que le ponen este tipo de número, se lo hacen cortar, pero te das cuenta si es armada la camiseta o no. Bueno, esta no es armada, la tenía un señor en Cujuy, que era amigo, compañero de equipo, de los hermanos Alves y de Boca, compañero de Maradona, y de ahí viene esta camiseta. Se la regalaron a él, y yo lo encontré a través de contactos, pidiendo teléfonos, todo lo que te dije, por redes sociales, más que nada por Facebook, en el año 2019, en el año 2019, fíjate vos, ya habían pasado muchos años. ¿Esto es fundamental? Digo, esto, el papelito, porque con este celofán es como se conserva de la mejor manera, digo, fuera de una percha o al aire libre, por el material, es lo más seguro, ¿no? Sí, cuando son muchas camisetas, también por la cuestión de la locura de uno, las querés dividir y que no se toquen entre sí. Sí, además que las protege, las protege de cualquier tipo de cosa.